Evangelio de hoy, sábado 20 de abril de 2024, primera lectura, lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 9, versículos del 31 al 42. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando. Progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas que tenía ya ocho años de estar en cama, paralítico. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Enea se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jafa entre los discípulos una mujer llamada Tabitá, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida está cerca de Jafa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron dos hombres para suplicarle que fuera a Jafa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabitá les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo, Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos al ver a Pedro, se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo por toda Jafa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 6. Versículos del 60 al 69. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras, Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿Esto os escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con Él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro les respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios nuestro, no queremos ser de los que traicionan. ¿Por qué? ¿A quién iríamos? Solo Tú nos puedes dar la luz y la fuerza que necesitamos para dejar nuestra autosuficiencia y nuestro egoísmo. Creemos, esperamos y te amamos. Permite que podamos tener un encuentro contigo en esta oración. Dios nuestro, no permitas que las preocupaciones del mundo nos distraigan en esta nuestra oración. Querida y amada comunidad de este tu espacio, oraciones en video. En el Evangelio de hoy, esta enseñanza es difícil. ¿Quién puede aceptarla? Algunas veces nosotros también encontramos difícil de aceptar la Eucaristía y la palabra de Dios. Nuestra fe en las palabras claras de Jesús y nuestra experiencia de consolación que nos da, nos ayudan a creer. Lo que parece pan y vino son el cuerpo y la sangre de Jesús que se nos da como comida y bebida. Su palabra es el alimento primordial de nuestro día para nuestra alma. Mientras no pensemos así, seguiremos desnutridos, amados hermanos, o vendremos solo a picotear un poco de alimento para sobrevivir a través de este mundo. Tenemos que venir con la completa seguridad de que Dios quiere nutrirnos. Entonces, recibamos en nuestra mente todas estas palabras como alimento sagrado que nos hará ser unos seres más fuertes en la fe. Agradezcamos a nuestro amado Señor por este regalo tan maravilloso. Pidámosle que fortalezca nuestra fe débil. Escuchemos hoy a Jesús que nos pregunta, ¿También tú quieres irte? Notemos el dolor de su pregunta. ¿Cómo vas a responderle, amada hermanita, amado hermanito, que Él te responde? Hay aspectos de la enseñanza de Jesús que encontramos difíciles de aceptar. Pregúntate hoy cuáles son y si puedes hablar honestamente sobre ellos y puedes estar abierto a la respuesta que tu amado Señor quiere darte a ti. Estas enseñanzas y milagros de Jesús dejaron en sus oyentes, así como en nosotros, con una decisión, creer y seguir a Jesús o seguir a la multitud en sus diferentes y miles y variados caminos. Pocos practican la fe y se abren verdaderamente a la guía del Espíritu Santo cuando hay que tomar decisiones. Preguntémonos hoy, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes el mensaje único de vida eterna? Amados hermanos, si esto es verdadero, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, entonces con seguridad el Señor nos dará la fuerza para soportar los desacuerdos y el ridículo y nos dará el coraje para seguir con nuestras convicciones confiados en que el Señor estará con nosotros para iluminar nuestras decisiones y la gracia para llevarlas a cabo. Si tú has tomado recientemente una decisión que te coloca entre los seguidores de Jesús, sabes de lo que el Evangelio de hoy habla. Las palabras de Jesús siempre han causado división entre sus seguidores, por eso algunos dejan de seguirlo. Pero Él, amados hermanos, siempre tendrá palabras de vida eterna y si hacemos caso a esto, no debemos apartarnos del camino. Nosotros debemos ser como Marta y decir, Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Seguir a Jesús, amados hermanitos, es ir hacia adelante con fe, comprendiendo que si fueron otros los portadores de la verdad, nunca nos satisfarían. Es decir, pase lo que pase, Él siempre tendrá palabras de vida eterna. Amado Señor, con qué intensidad recibimos esta transformadora relación que hoy nos ofreces. Deseas alzarnos al nivel de un espíritu y vida. San Ireneo dijo hace mucho que la gloria de Dios es la persona humana plenamente viva. Sabemos que estamos apenas vivos, en parte, por lo que aquí y ahora te rogamos que trabajes en nosotros, para que nos podamos parecer más a ti. Tú estás vivo en plenitud, amado Señor. Y nosotros queremos estarlo, y para ello necesitamos estar abiertos a ti. Tómanos de la mano, sujétanos firme y llévanos contigo. Solamente así podremos ser semejantes a ti. Todas las aventuras con Cristo, amados hermanos, son calvarios. Nos costarán. Pero quien se embarque con Él, será verdaderamente feliz, aunque no vivirá despreocupado o comodón. Habrá cosas que ignorará y no comprenderá, pero quien persevera hasta el final, se salvará. Será verdadera, pero sobre todo eternamente feliz. Pidámosle a Dios delicadeza y alegría para dárselo con todo el amor. Señor Jesús nuestro, queremos seguirte día a día y servirte en los demás. No queremos marcharnos ni quedarnos atrás, queremos caminar al paso que necesitas, Señor. En este tiempo ordinario, Señor, permítanos cumplir con nuestros deberes de Estado y con nuestro apostolado de extender tu reino por medio de la caridad y de la difusión de tu Evangelio. Por eso hoy te damos gracias por este momento de oración que puede transformar nuestros deseos en una hermosa realidad. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.